Con ayuda de un cargador frontal, un grupo de manifestantes que se opone al gobierno de Dina Boluarte, bloqueó con grandes montículos de tierra el denominado Puente Arturo, ubicado en la provincia de Siquani. Sin embargo, este bloqueo les duraría poco, ya que horas después, un grupo de transportistas y vecinos, con ayuda de la policía, lograron abrir esta vía que conecta Cusco, Puno y Arequipa. Los primeros en reaccionar fueron los conductores de buses interprovinciales y carga pesada, que usando palas comenzaron a limpiar la carretera. Minutos después se sumaron los vecinos y agentes policiales que lograron reabrir esta transitada vía en su totalidad. Cabe precisar que esta ruta permaneció bloqueada por casi 20 días el mes pasado, ocasionando un fuerte desabastecimiento de productos, así como de gas y gasolina, proveniente del departamento de Arequipa. Es por ello que la población se habría opuesto a este nuevo bloqueo. En la zona, un fuertemente contingente policial vigila el lugar para evitar que nuevamente los manifestantes bloqueen dicha carretera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!